Las chicas del ortigar andan como un cepelín Con el apillar carmín que no se dejan de untar Van a tener que evitar esa moda de color Todo el labio alrededor es un solo colorete Se sientan en un taurete Hay Dios quien tuviera amor Se sientan en un taurete Hay Dios quien tuviera amor ¡Epa! ¡Eco de plata! Dicen las piegas de ahora El pelo quieren pintar Porque ellas quieren usar Las modas de las señoritas Las casas de las niñitas Andan en remolineo Para mi opinión yo creo Que parecen un disfraz Las ciegas andan atrás Denme que yo no veo Las ciegas andan atrás Denme que yo no veo ¡Esta, en ese día! De orega delante Yo pinto la mía Pero pongan yo 10 años de alegría De orega delante Yo pinto la mía Pero pongan yo 10 años de alegría El Pulpo Barota 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 El Pulpo Barota